Me pregunto en qué momento el término pasión pasó a significar un entusiasmo irresistible. ¿Cuándo se alejó de su sentido etimológico, que es el sufrimiento? No en vano, así se llama el camino de Getsemaní al Gólgota. Y así se sigue llamando, no solamente en esa religión, sino lo han llamado así desde Bach a Pasolini. El concepto encarna nuestra propia cultura, ya lo decía nuestro físico entre Newton y Bach. En parte esta cultura secularizada, pero sobre todo una cultura negadora del sufrimiento, de la pasión, como camino y como sentido. Sin embargo, lo racionalicemos o no, seguramente detrás de cada una de las experiencias que han escuchado y que hemos compartido del gran entusiasmo de las conversaciones de hoy, detrás de cada una de ellas no me cabe duda que hay un dolor. Frente a la pasión, arrancar es un término tan plebeyo, tan prosaico. Y la verdad es que me pregunto qué despropósito o qué mal gusto me habrá llevado a escoger este verbo cobarde como mi pasión. Lo absurdo es que no representa en absoluto mi vida, que al revés son puros lazos de pertenencia de la gratuidad de haber sido querida. He vivido intensamente los vínculos naturales, de ser hija, de ser hermana, de ser mujer, de ser madre. He vivido con absurda pasión la pertenencia a este país, que me conmueve en su dolor, en su belleza, que me hace reír y gozar y reclamar, como si cada una de sus cosas fuera enteramente mía. He pertenecido al anhelo más misterioso, por cierto, que es la búsqueda del amor y Dios quiera el consuelo de Dios. Y finalmente, supongo que por eso estoy aquí, he pertenecido a una vocación que es la historia. Cada una de estas permanencias ha sido larga y permanente. Ustedes no deben, ninguno de ustedes, conocer a un cantante chileno popular que era muy divertido y muy aliñado, que se llamaba el Salo Reyes, y que decía, cuando se hacía más famoso, decía, no me cambio ni de vino ni de barrio. Y creo que tomaba vino en caja y vivía en independencia bien lejos. Bueno, yo no me cambio ni de vino ni de barrio. Y cada una, como decía, ha sido muy, muy, muy larga. Entonces, ¿por qué arrancar? Y por lo mismo, arranco del tiempo limitado de nuestra vida. Arranco al final por avara. Y la avaricia es un pecado original, un pecado capital, perdón, que significa el exceso de adquisición de riqueza, lo decimos cuando alguien es avaro. En su origen, tal adquisición que lo temporal obliga a olvidar lo eterno, por eso es pecado. Pero yo creo que es cualquier riqueza. La mía no es el dinero, es el tiempo. El tiempo que busco atesorar como lingotes de oro para detenerlo. Ese apego es una forma de arrancar. Y por eso me dedico a la historia. Porque ella reúne mi entusiasmo irresistible con mi sufrimiento. Porque es una forma solitaria, silenciosa y bella de atesorar el tiempo. El tiempo de otros, el tiempo de los que ya lo perdieron. Y yo se los robo con respeto, con empatía, con malicia. Y como alquimista trato de devolverle su presente, que es mi pasado. Y juntarnos nuevamente. Vuelven a través de la imaginación de mis propios ojos. Y así tratamos de comprender el tiempo largo. El tiempo humano, que no es el de mi finitud. Que no es la suma de las finitudes. Que es un tiempo distinto. Que es el tiempo, es el tiempo humano. El tiempo heredado de miles y miles de generaciones. Que nos permiten comprender la nuestra. El presente se desvanece, que diré a nuestros expertos acá. El futuro no es nuestro. Y solo poseemos el pasado. Y está ahí. Cambia por nuestra interpretación. Cambia como forma de conocimiento. Pero no cambia como forma de vida. No tenemos forma de crearlo. De nuevo. Por eso es nuestro sin condición. Por eso se parece a los lingotes de oro. Que solo las pertenencias profundas, creo yo, hacen brillar. Y esa pasión se vive en horas interminables de archivos, de libros muy aburridos, de bibliotecas en que uno merodea como un ratón, tratando de encontrar alguna presa. Es una disciplina de baja ley en que uno extrae toneladas para sacar un poquitito así, de metal. Requiere mucha paciencia. Porque las personas no siempre dejan muchos vestigios de sí mismos y no dejan con conciencia de que los historiadores vendríamos después a merodear por ello. Cuando un preceptor de un pueblo chileno de comienzos del siglo XIX le escribe al subdelegado pidiéndole una batea con agua porque sus alumnos no saben lavarse, no se han lavado nunca, ya andan a pie pelado y tienen los pies infectados. Porque nunca se han lavado porque nunca se han lavado, no pretendió decirnos nada sobre el CIMSE. Pero nosotros sí entendemos mucho del CIMSE con eso. Y así de repente los fragmentos empiezan a reunirse en una trama. Y de esos fragmentos armamos una narrativa y una interpretación para iniciar ese viaje horrendo e incierto que es la escritura. Y aquí, Diego, te voy a dar mi disculpa. De todos los que han hablado antes, yo soy la primera que pertenezca a una disciplina narrativa. Nosotros narramos, nosotros contamos mi historia. Y por eso nunca voy a usar un pavor. Porque no es el lenguaje que uso, no es el lenguaje el que cuenta historias. No quiere decir que sea mejor ni peor. Lo que quiero decir es que cada conocimiento tiene su lenguaje. Y el mío es el de la narración. Y por tanto es siempre el de la escritura. Pido perdón al podio. Entonces digo, es con la escritura y solo cuando escribimos que somos herederos de ese tiempo que nos permite amasar esa riqueza y comprender, cada uno de ustedes habló de historia, de hecho, que nos permite canjear ese tiempo solo mío por el tiempo largo de la pertenencia. Transmitir esa pasión es, por cierto, otra pasión. Me gusta trabajar con los más jóvenes. Me gusta provocar, tensionar a los estudiantes, molestarlos un poco, abrir champán cuando siento que brillan los ojos cuando descubrieron algo. Me gusta ir juntos al archivo. Me gusta irnos al boliche del centro y almorzar juntos y no poder dejar de hablar exactamente de lo que estábamos viendo. La obsesión. Disfruto profundamente compartir la obsesión. Odio ser profesora. No me ha gustado nunca. Me latea cuán estructurado debe y tiene que ser un programa. Me cuestan más los marcos generales. Me siento arbitraria poniendo nota. Me cansa hablar. Siento que en menos de una hora y en menos de doce minutos puedo decir todo lo que sé. Y por sobre todo odio ese mercado cautivo que son los alumnos en que los profesores por un rato detentamos el monopolio a veces de la sabiduría, pero la mayor parte de las veces de la vanidad. Soy historiadora por avara. Tengo por pasión arrancar. Tengo por dolor el tiempo. Y tengo por entusiasmo siempre volver. Una pequeña verdad después de tanta mentira. Me gusta también robar la pasión de otro. Y se las he estado robando aunque no se den cuenta. Así que gracias por eso. Gracias. 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 Gracias.